a mover esos pensamientos de estos personas. No, lo que yo busco es exhibirlos, poder contrastarlos, comentarlos, así como lo estamos haciendo con Luis Guillermo Hernández. Y precisamente te pido que escuchemos, a ver si ya lo tenemos en el sistema, a Sergio Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Sergio Sarmiento, quien entre otras cosas le dice a Rubén Luengas en la octava, que López Obrador, para que veas que no hay contraste de ideas, que simplemente es escupir veneno, que López Obrador es conservador y que está en contra del aborto, la mota y hasta de erradicar la pobreza. Pero no hay libertad de expresión en México, López Obrador es el peligro para la libertad de expresión, pero ¿cómo? ¿Con qué cara si estos personajes dicen cualquier barbaridad y no terminan perseguidos? Solamente es que les refuten sus visiones. Escuchen, por favor. Lo que yo digo es que todos tenemos derecho, uno, de expresar nuestros puntos de vista y dos, de defender nuestros puntos de vista. Y esto, pues, incluye a conservadores como el presidente de la República, que es conservador en todos los puntos, en el aborto, en el tema de la liberalización de la marihuana, en el tema de no querer combatir la pobreza. No, pues, ya, ya, ya no sé qué decir. Yo, yo también a veces me canso, mi hígado se cansa de, 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 de tratar de digerir a estos personajes porque son muchos. Luis Guillermo Hernández, ahora resulta que López Obrador